Hola, ¿cómo están amigos del blog centroamericano? Feliz viernes a toda la gente que está esperando, obviamente, el fin de semana para seguir presenciando fútbol, deporte, todo lo que le guste, y también, bueno, pero pasar un tiempo con la familia. Hoy arranca lo que es el eliminatorio sub veinte en la capital guatemalteca, una de las llaves, al menos, de este camino premundialista, y bueno, ya habíamos conversado durante la semana, de lo que pensamos que puede tener este equipo guatemalteco para poder buscar su tercer mundial en la historia, luego de los mil once, luego de los veintitrés, pero bueno, también es momento de escuchar a Marlene Cabrera, y ¿por qué me gusta escuchar a Marlene Cabrera? Uno, porque siempre tiene un concepto diferente, pues, de las cosas, y dos, porque también yo creo que toca temas que hemos abordado en este espacio que a mucha gente no le ha parecido, sobre todo por el tema de la gente que viene de fuera, ¿no? Mucha gente está casada con el tema de que no, no son guatemaltecos, no viven en Guatemala, no me hacían aquí o lo que sea, pero al final de cuentas yo creo que hay que tomar en cuenta las armas que se tienen en cualquier selección, las habilidades o pues el aporte que puede tener cualquier jugador que quiera vestir una camiseta, y por supuesto que entiendo que para un técnico es importante contar, pues, con, como repito, con las mejores armas para poder buscar su objetivo, y en este caso, pues, bueno, para Marlene Cabrera es importante tener nueve jugadores legionarios, así lo dice él, para poder buscar el sueño mundialista, y también habla de la experiencia, lo que hablamos mucho en este espacio, ¿no? La fundamentación, la formación que han tenido, que no ha sido en Guatemala lo que al final de cuentas viene también a, pues, a aportar a este equipo que lo que quiere es únicamente calificar al mundial. Son las palabras, entonces, de don Marvin Cabrera. Muy tranquilo, porque ha sido unas semanas de mucho valor, de mucho aprendizaje para los muchachos, hemos tratado de tocar todos los puntos que vamos a enfrentar en estos cuatro partidos, tratando de darles muchos lineamientos tácticos, y en la parte física me parece que vamos a llegar muy bien, entonces, satisfecho por esa situación, sabiendo que todo esto lo tenemos que plasmar dentro de los partidos cuando inician. Es difícil comparar, porque al final son diferentes momentos, pero creo que en esta situación, esta generación de jugadores tiene un nivel alto de manera técnica, tienen mucho más tiempo de proceso, tanto en selección como en sus equipos, algunos ya jugando en liga mayor, entonces, creo que eso se está notando, sabemos que la fuerza de este grupo es tener la pelota y es lo que vamos a intentar hacer. Si tenemos la realidad es que muchos jugadores, tenemos buenos jugadores que se pueden acoplar de una u otra manera, tenemos variantes para poder aplicar si los equipos se nos encierran. La verdad es que tenemos muchas posibilidades de mostrar un juego diferente a lo que hemos venido mostrando últimamente, pero muy constante, muy consistente, tratando de ser los protagonistas dentro de todo el juego y buscando ser lo mayor posible de eficientes. Sí, sabemos que solamente inician 11 jugadores dentro de la cancha, pero que necesitamos de todos. Solo tenemos 18 jugadores de terreno de juego y 3 porteros. Vamos a utilizar a todos en estos 4 juegos, es demasiada carga en tan poco tiempo, entonces todos están listos sabiendo que todos quieren estar dentro de la cancha, pero que deben de estar apoyando desde donde les toque. Si les toca dentro de la cancha, si les toca afuera, si les toca 90 minutos, si les toca 45, si les toca un minuto, todos deben de estar listos y esa es la gestión que estamos tratando de hacer nosotros desde la parte mental y desde la parte de grupo, que eso es lo más importante. Sabemos cuáles son las reglas, puedes estar de acuerdo o no, pero es lo que nos tocó, ahora nos tocó una fase previa para buscar entrar a ese premundial. Sabemos que solo pasa el primero de grupo y estamos totalmente enfocados en conseguirlo porque es lo que vamos a intentar. Sí, hemos buscado potenciar el nivel de la selección y los jugadores que se desarrollan en otro país nos han ayudado a hacerlo, no simplemente por estar en otro país automáticamente van a ser titulares acá o van a ser mejor que lo que tenemos aquí. Lo que nosotros nos hemos dado la tarea es que la gente que venga realmente marque diferencia y creo que se ha notado. Ahora tenemos 9 legionarios, pero no desmerece ninguno de los que no está allá. Creo que es muy parejo el nivel del grupo y cada uno, independientemente de dónde se desenvuelve, está feliz de portar la camisola y orgulloso de defender la muerte. Es un torneo corto, se dicta muy rápido las situaciones de las que vas a necesitar después, entonces lo que estamos buscando es sumar de a tres en los cuatro partidos, buscar ganar los cuatro, tratar de no terminar haciendo cuentas o sufriendo en el último partido y que dependamos solamente de nosotros. Es lo que nosotros queremos, es llegar a ese último partido con Curaçao, dependiendo de nosotros mismos. Si así lo hacemos, creo que estamos dando un gran paso para poder calificar. Bueno, ahí las palabras de Marvin Cabrera, técnico de la Sub-20. Hoy arranca lo que es este camino mundialista, como repite o como repito también desde hace mucho tiempo, se hizo pues una fase previa en esta ocasión, únicamente el primer lugar avanza. Hoy arranca contra Barbados, luego viene San Martín, luego Aruba y se arranca contra Curaçao, que repito, por el orden del calendario y siendo local, entiendo que Curaçao es el equipo que los directivos y la gente ve como rival digamos más complicado de esta fase, pero debería de pasar sin problemas. Yo creo que si se atraviesa problemas con esta fase, sería un mal indicio, ¿no? Y como lo dice también Marvin Cabrera, pues obviamente quieren llegar pues sólidos, sin hacer números, sin las matemáticas de siempre, que si gano, que pierde. Realmente creo que está muy claro el técnico con lo que tiene, con lo que quiere y con lo que necesita para poder buscar el boleto mundialista hacia Chile dos mil veinticinco. Mucha gente preguntaba por Jair Asprilla, está lesionado, también entre otras cosas para la gente que obviamente sigue los los destinos o la información de la sección mayor. Alguien que no ha sido convocado, pero que creo, entiendo, debería ser convocado por las necesidades del equipo, es Arquínides Ordóñez. Ayer sumó minutos con Cincinnati FC, hizo una asistencia de buena factura, de buen nivel técnico. Yo creo que es momento de cerrar filas, yo creo que es momento de maras perezas, entiendo que la negativa del jugador para la Copa Oro, pues causó cierta inconformidad y también aplaudo la decisión de Tena de dejarlo fuera para los partidos de la Liga de Naciones, pero bueno, al final de cuentas, para lograr objetivos necesitas a los mejores jugadores y creo que este jugador al menos necesita o merece una nueva oportunidad de demostrar si está pues para esta selección, si puede pues aportar algo más. Por ahí lo llaman y no marca diferencia, pero creo que al menos deberían de llamarlo para ver si está comprometido, si quiere y si puede también aportar algo más. A mi criterio puede hacerlo, a mi criterio tiene que hacerlo. A mi criterio él entendió la lección de que bueno, no es lo mismo que le convoquen pues a una selección de Estados Unidos donde tienes ocho o nueve rivales antes que una selección de Guatemala en la que creo que hay más espacios abiertos por las necesidades del equipo, entonces me parece que para Arquímedes Ordoñez la lectura o la lección está aprendida, así lo veo, así lo entiendo, así lo puedo leer y bueno para Atena yo creo que también es importante saber que necesita lo mejor que tiene, las mejores armas y si no encuentra la liga local, si no encuentra pues con los que han ido, ni modo, tiene que buscar por otro lado, entonces yo creo que si lo de Ordoñez tiene que ser un tema al menos que esté en la mesa. Ya leía también algunas declaraciones o algunas, algunos reportes de prensa Cincinnati donde ponen a Ordoñez como uno de los jugadores que tiene que buscar un lugar en el equipo mayor, ahora que hubo algunos cambios, Brandon Vázquez por ejemplo el goleador del equipo se fue a la liga MX y hay algunos otros espacios que tienen que llenarse, entonces decían es uno de los tipos que puede ganarse un espacio, un lugar en el equipo mayor, ya fue figura en el torneo MLS Next, es momento pues de consolidarse como un jugador, un jugador profesional en la liga mayor ya de la MLS y por eso me parece que después de lo visto ayer yo creo que es un jugador que tiene que estar al menos como repito en la conversación para una convocatoria, ya luego será cuestión de él, será cuestión del técnico, pero yo creo que si necesita llamarlo, yo creo que sería sano incluso para Atena decir bueno estoy llamando lo mejor que tengo, porque si sigue la negativa pues yo creo que también la gente se le va a olvidar lo que Arquímedes hizo en la Copa Oro, me explico, yo creo que hay hay formas, yo creo que hay procedimientos, yo creo que hay protocolos, el protocolo ya se le aplicó a Arquímedes Ordoñez, ya se le dijo, es que no quieres venir pues no vienes, pero en este momento que ya se prepara para lo que es los primeros juegos de la eliminatoria, me parece que no le caería mal a la selección llamarlo y como repito, por ahí no convence, por ahí no tiene el nivel que nos está mostrando en el equipo, pero por ahí sí es una buena opción, por ahí sí termina siendo pues en ofensiva una buena opción, una arma que estaba por ahí desconocida, por ahí escondida y termina siendo pues como repito un revulsivo para el equipo de Luis Ferranatina, pero bueno, de momento sub-20 es la realidad, la actualidad de las elecciones centroamericanas, ya como repito, ya mañana estaremos hablando durante el fin de semana de cómo les ha ido a las elecciones centroamericanas en su camino buscando obviamente un boleto hacia el mundial sub-20 que se celebra el próximo año en territorio chileno. Señores, feliz viernes, nos hablamos al ratito, solo quería pues obviamente compartir las declaraciones de Marvín Cabrera porque repito, yo creo que toca temas que hemos tocado muchas veces aquí, que mucha gente no le gusta, mucha gente se ofende cuando uno le dice que jugadores de fuera pues marcan diferencia por la formación que han tenido, pero bueno, no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos tampoco mentirle a la gente de que en Guatemala lastimosamente sigue careciendo de formación de jugadores y eso merma, eso frena realmente la aparición de nuevas figuras. Pero bueno, señores, pasenla bien, nos hablamos al ratito, recuerde, esto es el blog centroamericano.